Oh, 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 él lo va a solar Si lo pillo por la calle, dice Si lo pillo por la disco, dice Si lo pillo por el área, dice Májate, mamá, mamá, suelta Májate, dice, ay, 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 yo sé que está revuelta La estructura completa Quiere que te bailes, quiere que te bailes Puta, puta, puta Báilame como si fuera el último Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki, taki, oh, taki, taki, luz